Buenas noches, estos son los códigos de hoy. En el Congreso se anunció hoy una reforma tributaria que se empezará a discutir a partir del próximo 20 de julio. Lo llamativo es que no será presentada por el Gobierno Nacional y su ministro de Hacienda, como es habitual, sino por 54 senadores de diversos partidos políticos, entre los que se encuentran Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido de las Farc, Alianza Verde, Colombia Humana, entre otros. Esta reforma tributaria además vendrá acompañada de un proyecto que ya se venía anunciando y es el de la renta básica durante tres meses a nueve millones de colombianos, a los que se les daría un salario mínimo mensual que tendría un costo total para las finanzas públicas de 23.7 billones de pesos, lo que representa aproximadamente 2.3 puntos del PIB. Esta discusión económica no se está dando solo en Colombia. El debate de una renta básica universal se viene discutiendo en el mundo desde hace ya algún tiempo. Y pues ahora el turno será para nosotros. Pero ¿de dónde saldrá la plata para poderla implementar? Esa será la pregunta del millón. Y finalmente no será posible que se levanten las restricciones para que haya sesiones permanentes en el Congreso de la República. En esta sección le hemos hecho seguimiento durante toda la cuarentena al debate que se ha generado para que se les permita a los congresistas sesionar de manera presencial. Algunos dicen que sí se puede, sí van con tapabocas y cumplen todos los protocolos. Aquí les hemos mostrado algunas imágenes de ellos. Otros dicen que solo deben ser virtuales, que hay que ponerse a la vanguardia con las nuevas tecnologías. Y por último están los congresistas que piden sesiones semipresenciales porque de otra manera se impide un control legislativo eficiente que según la oposición es lo que quieren las mesas directivas para hacerle el juego al gobierno. Pues frente a todo esto el presidente del Senado, Lidio García, le había enviado una carta al Ejecutivo para que le levantara las restricciones y les dijera explícitamente cómo podían sesionar. Pues el Ministerio del Interior le respondió la carta a García repitiéndole lo mismo que la ministra Arango ya les había dicho. Los congresistas tienen libertad de movilidad y pueden sesionar porque son un poder independiente. Lo único que no se les permite son aglomeraciones de más de 50 personas. Indignación entre los políticos del Centro Democrático causó la respuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al decirle al representante a la Cámara, Eduard Rodríguez, que no asistiría al debate de control político al que le habían citado para hablar del manejo que le había dado a la ciudad en medio de la pandemia. En esta carta la alcaldesa le dice a los citantes que constitucionalmente el Congreso no es el escenario para esos debates y que le corresponde al Consejo de Bogotá ejercer dicho control que por lo tanto ella no asistirá. Al final esta será otra discusión constitucional que seguramente definirá la alta corte porque en algún momento ante una situación similar al exalcalde Enrique Peñalosa le ordenaron ir al Congreso por considerar a esta entidad competente para hacerle un debate de control político en su momento sobre el plan de desarrollo. Y como ya se está volviendo costumbre, los políticos están utilizando sus plataformas digitales y redes sociales para enviarle mensajes a sus seguidores. Las transmisiones en vivo a través de Instagram han sido una de las más utilizadas. Pues mañana de 6 a 7 de la noche el expresidente Juan Manuel Santos tendrá a través de su cuenta de Instagram en la que ya tiene 360 mil seguidores una charla con el cantante René Pérez, mejor conocido como Residente y quien además es uno de los artistas más activos políticamente en el continente. Los temas que van a tratar son el coronavirus y Latinoamérica después de la pandemia, el fracaso de la guerra contra las drogas y la desigualdad y la pobreza en el continente. Residente tiene 5.7 millones de seguidores en Instagram. Eso garantiza que la charla con el exmandatario colombiano tendrá una buena audiencia y que no solo será vista por gente de nuestro país, sino por ciudadanos en todo el mundo. Esto es todo por hoy en El Código Caracol. Feliz noche y que descanse.